Música Al momento de comprar o rentar un vehículo en Miami, la mejor opción es South Day Toyota con los mejores precios del mercado, el lugar donde entras caminando y sales manejando. Sobre Ruedas Tenerife El mayor stock de neumáticos de Canarias, estamos ubicados en el polígono industrial El Mayorazgo Santa Cruz de Tenerife. Sobre Ruedas Tenerife El viaje de tus sueños es una realidad gracias a la asesoría personalizada de Maffer Ferreira Travel que diseña junto a ti el itinerario perfecto. No pongas límites a la hora de viajar, solo prepara tus maletas y entrégate a una experiencia inolvidable con Maffer Ferreira Travel. España Abogados En España Abogados hacemos tu plan migratorio, visados, estancia, residencia, vice estudiantil para que residas legalmente en España. Vive la experiencia con nosotros. España Abogados ¿Vives en el sur de la Florida y deseas cuidar tu salud sexual? Entonces contáctanos porque somos los mejores. Prevention 305 y obtén la atención y medicamentos gratuitos. www.prevention305.org Open Closet En esta es la casa del Correo de España. Mi amor, tienes que instruirte un poquito más. Fue el Correo de España, pero como aquí en España cambian las cosas y hace como dos, tres años, no recuerdo bien, esto ahora es el Ayuntamiento de Madrid. Porque aquí cambia todo, así como le ha cambiado la vida el nuestro invitado. Ah, claro. Porque mira que le ha cambiado. Ay, que sí. Y te vas a decir que hay que enterar de ese cambio. Que no le voy a estar invitado, porque tú se le habías invitado, pero me recuerdo que invitado es. No. ¿Quieres que lo diga? De una vez. De una vez. Venezolano, actor, animador, cantante, modelo. Mister Venezuela. Mister Venezuela. Y ahorita soltero, pero con el corazón abierto. Yo creo que queremos saber más de nuestro invitado que es Francisco León. Nuestra octava temporada de Open Closet tenía que ser en Madrid, España. De aquí al cielo. Y ole ole. Estaba llamado. Me mataste. Bueno, bueno, así que así comenzamos con ese comentario. Francisco, qué atrevido. Mira, aquí tengo Francisco León. Bienvenido. Francisco acaba de hacer un comentario que me lo hace, por lo menos a mí me lo hace mucha gente. Y dice, yo pensé que ustedes dos. Pero es que, aparte que yo lo asumía. Yo voy, porque hay una pareja tan linda. No. Y yo los veía, yo los escuchaba además hablar. Y no, porque yo tengo una relación, tú en Caracas, que tienes tu relación. Y él contando otras cosas. Y yo decía, pero qué pareja tan abierta. Qué capacidad. Qué capacidad. Qué evolución. Yo con 41 años, pues no estoy. En esa evolución todavía no he llegado. Mira, mira, el cámara hace un ostre y me dice, yo pensé que estaría en pareja. Y reenté la risa y dice, no señores, nosotros somos amigos. Amigos, muy buenos amigos, ¿verdad, Francisco? Y aquí seguimos con este invitado especialísimo. Además, feliz de tenerte, Francisco. Agradecido. Bueno, los dos besos. Mua, mua. Porque estamos en España. Me he acostumbrado también. A mí me encantan los dos besitos. Mira, Francisco, un millón de gracias. Se canta en mil cosas aquí. Y gracias por aceptar la invitación. Nosotros nos enamoramos de los sitios. Por eso volvimos aquí a esta gran terraza de Only You Hotel Atocha. Aquí en la Ciudad de Madrid. Él nos ha abierto las puertas para grabar y estamos felices. Bellísimo, ¿verdad? Bellísimo. Me encantó esa publicidad. Porque además el sitio está bello, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mira, saludcita para iniciar. Saludcita. Saludcita. Bueno, ya yo puedo beber porque ya se oscureció. Ya se oscureció. Francisco nos costaba que no. Francisco no toma cuando hay sol. No, es una manía. Ay, Dios. Es una manía que, bueno, que además como que gané con los años. Yo si hay sol, no bebo. Para decirle a mi manía. Pero en la playa no toma. No, no me gusta. Me bebo un refresco. Ay, no. Bueno, a menos que esté muy bien acompañado. Ah, pero hay excepciones. Hay excepciones, claro. Y hablando de acompañado, ¿cómo está el corazón de Francisco León? Está solo, está tranquilo, está conociendo gente por Tinder. ¿Y por qué te vas? He descubierto un mundo. Un mundo. Eso es un mundo completo. Yo estoy pensando en hacer un stand-up. Pero sí. Pero vale, porque hay tanta gente que habla mayormente muy mal. Mira, no, yo tengo amigas, tengo amigos que tienen relaciones, que, bueno, ya tienen una relación estable. Gente que conocieron por Tinder. No me ha sucedido todavía. He conocido a algunas personas, pero bueno, es que yo creo como en la química. Yo creo como en ese match que se hace, o sea, más allá del digital, ese match digital. Creo en el match en persona, en que haya como esa conexión química, no sé, piel. Y yo necesito ver a la gente. Entonces, eso de hablar mucho, además que hay como una dinámica, que entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y dónde vives? Entonces, hay gente que ya te deja de escribir o le deja de escribir. Entonces, es como bastante particular. Sí, eso es un tema. Yo, no, la verdad, no quiero ser mojigato ni nada, pero nunca he entrado a una página de esas. Pero en Instagram, pero no he tenido nada. Ni en Grindr. Pero en Instagram, en Instagram, en Facebook es igualito. No, pero ya va, ya va. Y saca los amores y otras cosas más. Bueno, pero sí, a veces en Instagram es peor. Es peor, es peor. Hay cualquier gente que te manda cosas y no sé qué. Sí, por claridad. Mira, oye, a mí me han mandado, a mí me han mandado de todo. Y mujeres también. También, claro. Sí, te voy a convertir. Te voy a convertir. Y me envían un video bastante explícito. Y entonces eso es un animal bien particular. Mire, pero ya va, porque nosotros no hemos hecho a la gente que se suscriba. Mire, si usted quiere ver esta entrevista que empezó así, como empezó, un poco confusa. Gracias por aflorarla. Es que usted tiene que suscribirse porque nuestro canal es totalmente gratuito. Además que usted la va a pasar divino aquí en esta entrevista. Y además es súper fácil. Además es facilísimo porque la gente piensa que, ay, no, pero ¿cuánto cuesta suscribirse? Nada. Nada, esto es gratuito, es facilísimo. Le dan la campanita. Ustedes van a la plataforma de YouTube, le van a suscribirse a... ¿De qué era? De YouTube. De YouTube. Al link de... A chicos. Ay, no, ya está hace mil. Ya están suscritos. Aquí van a encontrar una franca para que usted pueda comentar sobre nuestro invitado. Y en el programa usted puede decir lo que sea porque además a mí me encanta. Tú te metes en mi punto punto com. En esa hora que yo me chateaba cuando tenía como 18 y conocía gente. Mira, y luego de todo eso que tú tienes que avisar una campanita para que la gente te avise. Los YouTubers tienen una campanita que hace... Pero es equi. No, no, pero que esas campanitas son tan burbidas. Ajá. Yo soy divina y tinta. ¿Sabes por qué? ¿Qué hace? ¡Li, li, 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 li! Y ahorita te lo vas a apretar porque te la vas a mover bien. ¿Qué te vas a mover bien? Mira, yo te lo voy a hacer. Y además aprovechando que te vamos a decir que cuando tú vayas a Miami, nosotros tenemos unos aliados que además hacen que nosotros viajemos por el mundo porque estamos así. Ajá. Tú estás muy exquisito, costoso. ¿Tienes publicidad? No, no, mi amor. Es porque la gente de South Dakota llora en la ciudad de Miami, señores, la mejor opción al momento del que era un carro. Mira, el momento de comprarlo porque tienen las tasas más bajas del mercado, los intereses son, están como tú y tu moral. Por favor. A dudosa. Este, lo que sí es que señores llaman a la gente de South Dakota, que van a tener la mejor opción en el mundo de Franklin. Claro que sí, además siempre que llegas a South Dakota entras caminando pero sales. ¡Maldes! Y sin duda alguna, la gente de South Dakota llora, qué mariquera, ¿verdad? Yo soy una mariquera. No, pero y además que tú sabes que uno maneja así, pero... Sí, como, me siento como en las cómplices. Pero ya va, ¿quién moja con las piernas cruzadas? Ay, Dios mío. Ay, buenos días en las cómplices. Ay, ya, me encanta ese tema de encuentros en Tinder, me encanta. Sí, claro. Me gusta, pero es que yo no quiero temas con Francisco. Pero tú no quieres temas con Francisco, tú quieres hablar todos los temas. Oye, ya me cansé que me bajé la copa. No me importa, es nueve de día, pero mira cómo... Ajá, pobrecito. Pero si come de noche. Mira, lo que pasa es que Francisco ha tenido muchos comienzos. Ajá. Sí. Uno de esos comienzos fue el venirse a España después de tener una vida y todo hecho en Venezuela, se vino y se vino comprometido, con el corazón. Entonces ha tenido que comenzar con un corazón solo, feliz pero solo. Pero son partidos, pero mira, se ha recuperado. Claro, pero se ha recuperado porque eso que es así, que eso se activa rápidamente. Se activa rápidamente. Que lo digas tú, mi amor. Otra de las cosas, mira, comenzó en otras cosas, a trabajar, a moverse en otras cosas. Y una de las partes más importantes, porque si no se lo pregunto, yo sé cómo son ustedes. Y van a decir, ay, no le preguntaste, ¿eh? ¿Por qué están de esta altura? Mira, tú sabes, porque ustedes son terribles. Sí, sí, sí. Para algunas personas, otras dijeron, ¿viste que Francisco León es marico? Sí, claro, yo lo viví todo. Me lo decía. Bueno, bueno, se hizo viral. Ahora te pregunto yo, que me imagino que te lo he preguntado a mucha gente, ¿por qué lo hiciste? Te ibas a hacer sentir, porque tú sabes, mucha gente sabía que tú eras y tú estabas claro en eso. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que hay cosas que haces en determinados momentos porque te sientes como en cierta apertura. Y yo creo que hay momentos de la vida donde lo que estás atravesando, pues te permite como decir ciertas cosas. Entonces, en ese momento yo quería como tranquilidad, paz, pero también estaba buscando el poder ser abiertamente yo. Entonces, yo a través de redes sociales nunca lo había dicho, nunca lo había comentado. O sea, siempre era como todo oculto. De hecho, yo jamás había montado una foto con 13 años de relación con mi expareja. Porque, bueno, porque yo tenía eso oculto. Y sí sabía de momentos en mi etapa artística en Venezuela que el ser gay, pues, marcó de determinada manera tu vida profesional. Porque lo marca. En aquella época, pues, lo marcaba, ¿no? Yo me acuerdo, por lo menos en portadas, que al final yo no podía. Era el único de los presentadores que no presentaba pareja porque no podía. Y era un programa dirigido a la familia. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, yo sé que eso estaba allí. Y al final, yo lo que dije, mira, este es un momento como para decirlo abiertamente a mis seguidores. Porque aparte me lo preguntaban repetidamente a través de las preguntas de Instagram. Me decían, mira, pero eres gay. O sea, de la mitad de las preguntas eran eso. Entonces, ese día lo dije. Yo no sabía que iba a tener el impacto que tuvo. Pero creo que es importante también que se diga. Sobre todo porque cuando hay un chamo, hay un niño que está por ahí sintiéndose mal, que le están haciendo bullying, que además sienta que se quiere morir porque no sabe qué es lo que está pasando en su vida o porque cree que es algo que no le va a permitir lograr o alcanzar ciertas metas. Yo creo que es importante que este tipo de cosas se viralicen y, sobre todo, la gente entienda que hay que visibilizarlo. Y, Francisco, ¿tú crees que este tema de que siempre ha habido ese rollo de que soy, no soy? Porque sé que cuando tú vienes de una familia donde tú eres como que, ponte, el único varón o son varios varones pero tú eras el único gay. Entonces, hay como este problema de que va a decir la gente o que va a decir la familia. Entonces, esta persona como que no quiere ser feliz por una cosa que no pasa nada. Sí, totalmente. Yo creo que, pero claro, ha ido cambiando con el tiempo. También estamos hablando ya que, bueno, los chicos ahora quizás en ciertas culturas, en ciertas sociedades, pueden ser más abiertos. Pero todavía Madrid no es España. Lo que nosotros vivimos en Madrid no es lo que se vive en el resto de España. Exacto. Inclusive hay zonas de Madrid donde dos hombres agarrados de manos o cogidos de manos, como lo dicen aquí, pues siempre va a haber alguien que lo va a poder mirar. Porque hay gente más conservadora. Obvio, obvio. Obviamente la gente del pueblo, la gente que está en otras zonas, en otras comunidades, pues no lo ve igual que el de Madrid. Porque, bueno, Madrid es una gran capital, que además es abierta, plural, multicultural. Entonces yo creo que eso es lo que hace que sea distinto de repente que salgas del clóset aquí. Pero no que lo hagas de repente en Guadualito. No. O en tu cupita. Pues Maracay, vamos a hacer un escándalo. Maracay, tú eres marico ahora. Después te dejo. Después te dejo marico. Yo te confieso, cuando tú dijiste que tú eres gay, no me sorprendió. Pero cuando Franklin anunció su boda con un hombre, me sorprendió muchísimo. Y yo dije, Franklin es gay. Es ridículo de ella, la verdad. Y yo, o sea, bueno. A mí también. Pero ¿por qué es ridículo? No. Es sorpresa de nada. Pero para mí lo era. Todo lo que yo haga me es sorpresa. Porque yo soy tan abierto de que no soy. Pero para mí lo era. Claro. Pero bueno, y para todos. Y yo, para mí ha sido esa sorpresa enterarme que ustedes no son pareja, imagínate. No. Ay, bueno. Yo podría tener una relación con esto. Yo estuviera enterrado ya. Ay, yo te digo, ¿por qué es terrible? Terrible, ¿qué? Mentira, mentira, mentira. Yo lo vi y dije. No, mentira, mentira. Habla bien, habla bien. ¿Tú sabes que eso me trae problema? Que hasta ha cambiado un poco a través de Open Closet por mí, porque te tengo una cambia, cambia. Bueno, mira, lo que importa es que volvamos a un tema, señores. Mira, estamos de verdad, este, volviendo al tema de que Madrid no es España, que me encanta esa acotación porque, por lo menos yo, estoy fija, yo he venido ya tres veces a Madrid ya siempre he fijado como mi, el mundo de España en Madrid, aquí todo es terrible. Yo digo, yo digo, Dios mío, si yo consideraba Miami candela, voy a decir Miami candela que los cubanos con los colombianos de Venezuela. Claro, lo que pasa que Madrid es muy abierto, pero es lo que te digo, pero el resto de España pues no es así, quizás en ciertas ciudades, pero no es todo y hay que entender que eso es así. Igual pasa con otros, con otros países, o sea, que las capitales, quizás hay gente como más abierta porque hay gente también de todas partes del mundo que están trabajando allí. Y bueno, termina siendo todo como más permitido, pero no es así realmente en todo lado, por eso es la importancia de la visibilidad. Yo le decía a Franklin que me ha pasado dos veces aquí en Madrid, desde que llegué, una me pasó en Sara, estaba cambiándome una ropa y alguien me escribió, oye, que te vi cambiándote, que súper nada, que me gustaste, que no sé qué, cinco minutos después me mandó la foto, vamos a decirlo, de la polla, del culo, y me dijo que te va. ¿Es así? El domingo que también me mandó otra y se follamos, carita, y me mandó una foto, y guau. Que oye, que a mí me parece que está bien, que a mí me parece que está bien, pero bueno, porque al final yo creo que anda mi huevón. Bueno, porque el Instagram termina siendo hasta peor que el gris, pero yo creo que está bien cuando las cosas están claras, o sea, cuando está claro y de repente tú está claro que quieres de repente follar, pero de repente si estás en una relación, estás traicionando, yo no digo que las relaciones no puedan ser abiertas, me parece maravilloso también que lo lleve de la forma abierta, pero que todas las reglas del juego estén claras. Me parece que eso es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Sobre todo en una relación porque tiene que haber honestidad, y sea lo que sea que hagas. Pero bueno, básicamente yo, lo que he estado viviendo a través de Tinder ha sido bastante divertido. Quiero hablar de eso, pero de hablar de eso ya va. Quiero aguarla, ya. ¿Tú eres de los que puedas mandar una foto? ¿Abiertamente? No. No, no, no. Mira, me estás mintiendo. No, 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 me cuesta, es que me cuesta. Oye, ni siquiera cortándome la cara. No, bueno, a mí no me cuesta. No, y siempre les digo, oye, no, no lo mando por trabajo. Exacto, pero es verdad. ¿Por qué? Entonces yo, pero no, no, no envío ese tipo de foto, pero porque no me gusta. Porque la gente juzga mucho. Mira, Francisco, mira, ya vamos, vamos a tomarnos algo. Aquí tenemos varios modelos. Mira, nosotros en Venezuela hemos tenido un equipo de producción divino, en México también, tú te enamoraste en México, del equipo de producción. Aquí tenemos un equipo de producción en Madrid, del productor, que te cae súper bien, del camarógrafo. Mucho respeto. No, es que él siempre me quiere tallar y hundir y acabar mi relación. Él tiene una relación en Caracas. Obvio. De tres años además. ¿Tres años ya? Y enamorado. Pero, a eso le iba a decir. La gente que nos cubrió en México, una gente maravillosa, una producción divina, que nos trataron como siempre nos tratan, divino, y me enamoré de toda esa producción. A mí me encanta porque, Franklin, o sea, tú tienes cosas así como de un presentador, así como, tipo Maite. Ah, Maite. Tiene, tiene, tiene como, su templanza. Es nuestro legado, es nuestro legado. Claro, tiene como. O sea, Maite es como para el mundo hetero, como Maite. Es como para poner una estampita. Es nuestra Maite. Es una estampita. El rosario de Maite. Buenas noches, Poliedro. Buenas noches. Para loco. ¿Qué pasa? Que yo tengo treinta y pico de años con esa mujer trabajando del día a día. y siempre lo digo, que andas con cojo al año con ella. Ay. Mira, pero mucho cuidado. ¿Con qué? Porque entonces terminas pareciéndote, haciendo cosas como. No, lo puedo. Pero ¿qué hago yo? Esa mira que ya has llevado y lleva. Pero ¿qué? ¿Qué llevo yo? Si tú no salgas conmigo, si tú la vas a ir dormiendo. Mira, que estamos en Madrid conmigo. Señores, vamos. Mira, por cierto, Gordo. Aquí tenemos al Gordo divino. Tenemos a Carlito que nos lleva en producción. ¿Será que nos alcanza esos tres dedos que queda el licor para hacerlo? Bueno, a Francisco, la otra botella, lo que sea, vino. Sí, porque él no bebe, pero mira, como hasta ahora comienza a beber. Ajá. Porque Francisco, mira, llegó Carlito, que guapura. Oye, bienvenido, Carlos. Mira, dos besitos. Qué bueno. Oye, ustedes han visto a Carlos montado. ¿De qué? Tienen que verlo. ¿De montado de qué? Montado, montado. Orgullo, de orgullo. Tienen que verlo. Monten esta foto. Ahorita que lo vamos en edición. Y échala a Frank y que ha. Dios mío. Ya, no importa porque ya es que se rasquen. A ver, saca la otra botella. Ya viene el mes del orgullo, así que por ahí van a verlo. Bueno, bien montado. Se están preparando cuando tienen que montar esa foto, la tienen que ver en edición. De mujer. Pero no saben lo que es. Los vi, los vi, los vi. Esto es Madrid. Es que Madrid da para todo. Mira, entender que lo más cómico o lo más dark, ¿qué te ha pasado? Dios mío. Ojalá que no veas esta entrevista. No, me pasó con un chico que salimos y claro, lo conozco, le digo mucho gusto. Y bueno, ya le pongo cara y me empieza a hablar mal de todas las personas que conocía en su vida. O sea, me habló mal de las parejas del marido, del que estaba en la esquina, del vecino y de la gente con la que vivía. Y lo peor es que me puso, me dijo nombre y apellido. Y cuando me dijo nombre y apellido, los conocía. Entonces, claro, yo crucé como, esto fue en tres cuadras. A la tercera cuadra dije, yo no puedo ir a tomar nada con este chico. Yo no puedo decirle nada a este niño. Y ya, esa es una de las peores cosas. Yo le voy a decir la verdad y lo voy a decir con verdad. Yo he tenido Tinder, pero como que nunca he coordinado. O sea, yo nunca he conocido a alguien de Tinder. ¿Siempre es Grindr? No, porque tú sabes que, mira, ya no puedo estar en Grindr porque no puedes estar. Porque si no, la gente te juzga. Ay, no, pero ¿qué pasa? No montes la cara. Bueno, eso dicen. No montes la cara, se ha de tener perfilado. Yo he tomado datos. Que tiene una relación estable. No se puede que no pueda. ¿No te gustan las aplicaciones? No, no para nada. Te lo juro. Pero las aplicaciones son una alternativa, sobre todo en esta época. Yo he tenido que adaptarme porque obviamente estábamos acostumbrados al chat de mi punto o a escribirle a la gente por Messenger. Ese chat, todas esas cosas desaparecieron. Uno ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Exacto. Y por eso es que, bueno, me abrí Tinder y todas esas cositas. Claro, porque además tiene una manera de conocer gente. Primero uno, vas para un bar o vas para la calle, pero si realmente tienes la opción de conocer por allí. ¿Lo que pasa? Es que ahora la gente por bar, los bares, ya ni siquiera quieres conocer gente. O sea, digo, la gente ya no quiere conocer personas así. Porque estás tan pendiente de lo rápido, de lo fácil. Vivimos en un mundo que quiere el otro, que quiere todo ya. Entonces, precisamente por eso se aburren. Todo se perdió. Comienzas a conversar con alguien que, ay ya, me voy con mi amigo que esté por allá. Y aquí súper rápido. Aquí uno va para un bar y te llegan, hola, estoy Sergio. Mañana. Uno conocía a alguien, uno iba al cine, o íbamos a comer algo. No, no, mi amor. Entonces damos a Ale y ya. No, y ahora mismo que se te deja, deja. Te pongas, déjame tranquilo que vine a trabajar. El juego. Pero de verdad que hablando de los nuevos comienzos que tengo mencionados hace un rato, yo creo que es importante destacar que a todos nos ha tocado, sobre todo a los que nos ha tocado emigrar. Yo salí de Venezuela en el 2017, ya antes había vivido aquí en Madrid, pero en el 2017 salí y bueno, tengo años, como todos, echándole, poniéndole un camión porque todos estamos en ello. Pero yo creo que sí es importante destacar que no es nada fácil porque no tienes los contactos, que tienes que empezar de cero completamente. Y yo aplaudo a todas esas personas que nos están viendo y que han tenido que empezar de cero porque es que definitivamente pues estamos hechos de contactos. Y llegas a un lugar donde no conoces a nadie. Y a mí me toca, bueno, yo he hecho de todo aquí. Yo he trabajado en Amazon, haciendo cajas. Bueno, he hecho un poquito de todo porque a todos nos ha tocado. Claro. Pero bueno, al final, en este momento de mi vida estoy más tranquilo. Menos sexo. ¿Por amor o por interés? Depende. Ah. Pero bueno, lo digo porque bueno, depende. Depende, claro. Pero es que siempre va a depender. Claro, va a depender. Pero tú sabes que tú has hecho de todo, que has hecho caja, que es esto, que es lo otro. Tú sabes que a los venezolanos nos tocó vivir esto y nos sigue tocando hacer cosas porque el venezolano, sin hablar mal de ninguno, somos muy piqui, ¿no? Somos muy elintesco, porque somos divinos, porque yo no hago eso, porque yo no soy montado. Y mira, la vida te da esas cositas para ver hasta dónde llegas. Sí, pero sí te digo algo que he escuchado de un montón de gente en distintas empresas que les encanta contratar venezolanos. Sí. Porque somos echados para adelante. Porque además somos emprendedores, porque somos productivos, porque somos llevaderos. Somos alegres, somos educados. Quiero, 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 quiero hacer un paréntesis aquí porque de verdad yo estoy, súper feliz además que vine a trabajar esta vez y cuando uno viene de paseos diferentes y luego vienes a trabajar y a buscar contactos, chamo, la gente en España con las puertas abiertas. Los españoles como tal. Y las piernas. Y las piernas. Las piernas van abiertas, después van a acostumbrar. Eso llega primero, las piernas abiertas y después los brazos. Y después los brazos. Te abren los brazos y después los brazos. El pedo te lo abren. Claro, pero lo importante es que lo abran. Exacto. El tema es que sí. Todo en broma. No, 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 no. Exacto. Ustedes saben, ustedes saben. Tú no vamos a... Ay, por favor. Bye. Flower. ¿Qué tal te ves? Hola, papi. Bienvenido, gracias. Esa me da las piernas. Alfonso León. Alfonso León. Alfonso estaba dando las predicciones. Las predicciones en otra parte. Francisco León. Me encanta decir. Nos ha pasado eso. Papi, es un gusto, es un honor, es un placer tenerte aquí. En estos cinco minutos con Gio, queremos hacerte... Nos han enviado muchas preguntas a nuestro cuestionario, donde podemos ayudar a todas aquellas personas que tienen en mente cualquier problema, cualquier inquietud con su vida. En este momento nos vemos acá. Si me preguntan de un signo, no lo sé, no soy yo. Te lo juro que no soy yo. Oye, te quiero preguntarte por acuario. Ay, no me pregunto por acuario. No, en particular. No, 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 olvídalo. Además, me da mucha curiosidad. No, los acuarios son relajados. Todo fluye. Además, me da mucha curiosidad porque al principio de la entrevista tú dijiste que las mujeres te escribían, que las mujeres te caían, que te echaban los perros y tú no hallabas cómo lidiar con eso. No, yo lo... Entonces, en este cuestionario de preguntas a mí me enviaron muchísimas, pero yo elegí, escogí una que podría... Yo sabía que te podía haber pasado. Y dice, Gio, a mí me gustan los hombres que sean gay. Es decir, soy una mujer hétero, pero me gustaría ver los hombres teniendo sexo. O sea, me gusta ver los hombres teniendo sexo. Y me gusta que sean gay. Ese es mi morbo. Me masturbo con películas gays y voy a la discoteca de ambiente siempre. ¿Cómo le podrías llamar tú a eso? ¿Cómo la podemos ayudar? Se llama Maribel y es desde Miami. Morbosa. Una loquetera. Mira, Maribel. Yo le voy a decir una cosa. Aquí hay varios lugares que te podemos invitar en Madrid. Es donde puedes ver sexo en vivo. Yo una vez vi una escena que aplaudí y todo. Porque dije, mano, usted es arrecho. Usted es arrecho. Porque eso no está fácil. ¿Podrías estar con una mujer? La verdad. La verdad. ¿Y la vasana? No, pero es que no lo sé. Yo creo que no sé. Entonces, ¿sabes qué? No. ¿Por complacer o por complacerte? Bueno, yo tuve novia hace muchos años. Y tuviste sexo en la universidad. Pero así coge a nivel del sol. ¿Se hay sola o antes? No, pero... No, no, pero estás altura. Te lo digo porque a mí me ha pasado. ¿Has tenido sexo con mujeres? Sí. ¿Ahorita? Sí. Sí, sí. ¿Tú no sabes eso? Sí. No sé nada. Por complacer a un hombre hetero... Vamos a brindar por eso. Ay, no, yo no quiero brindar más porque... Ah, bueno, vamos a brindar porque nada. Por complacer a un hombre. Por complacer a un hombre hetero tuve que estar con la mujer. Sin gustarme a la mujer. Y tuviste algo con él también. Exacto. Todo bien ya. ¿Te ha pasado? Bueno, te ha pasado. Te gusta. Mira, no me ha pasado eso, pero bueno, si me llegase a pasar, yo creo que lo podría vivir. Lo intentaría. ¿Te crees capaz? ¿Te crees capaz? Ya va, ya va, ya va. A las 3 de la mañana. Sí, yo lo veo. Yo lo veo y que deja. Ya va, ya va. Ya va que yo me traigo demasiada información y me imagino que lo llevan loco con ese Instagram. Mira, me encanta nuestro modelo. Para que brindan los 4, porque un brindis de 3. De 3, no sé. Ay, pero qué coquita. Nuestro modelo. Los brindis tienen que ser de 4. Oye, gracias. Obvio. Ay. Ese modelo tienen que verlo. No, mi amor. La persona es mujer. Quiero verla de mujer. No, no sabe. Mira, pero ya va. Salud. 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 Me parece interesante. ¿Por las mujeres? Por las mujeres. Además que me encantan. Me mandan, me mandan videos. Apoyan. He visto videos masturbándose. Y, videos masturbándose. ¿Y no sientes nada? No, yo los veo, los veo. Además los veo porque, bueno, me llegan al privado de Instagram y me empiezo a verlos y los veo completos. Digo, mira, qué interesante. Muy bien. Además hay una cu... Bueno, ¿qué se puede decir todo? Sí, claro. Uy, una cuquita bastante bonita. De verdad, te lo juro. Yo no la veo bonita. No, además muy bonita. Yo no la veo. Sí, claro. No, y además como... ¿Qué haces tú diciendo eso? Ah, yo no la veo. No, no, pero una cuquita. Te lo juro que una cuquita es muy bonita. A mí me mandaron otra vez y fue bastante, bastante especial. Por mí fue el de cristalito. Mira, pero ya va, se me están debilitando del tema. Ya, porque este tema está bueno. El de la mujer. Maribel. Que le gustan los hombres porque realmente me ha pasado. Maribel, Miami. Maribel, yo la invito a que ella vea, que vaya a ver escenas de sexo en vivo en discotecas. Eso va a ser bien divertido para ella. Muy raro eso. Muy raro eso. Cuando a la mujer a ella le gusta tener sexo con gays, con hombres gays. Bueno, claro. ¿Le gusta el amaneamiento o qué? Bueno, a lo mejor le da mucho amor a ver a los dos tipos. Hace aproximadamente yo estaba en una discoteca aquí en Madrid. Yo llegué hace una semana acá y yo veo una mujer muy bella bailando en la discoteca. Y yo estaba tomado y le pregunto, porque la vi muy animada con los gays. Le digo, te encanta la rumba gay. Le dije, eres un mariquísimo. Y me dijo, no, si supieras que no. Lo que pasa es que me encanta un marico. Y en la bailadera, en la tomadera y esas cosas, ella cinco minutos después me dice, ¿quieres que te diga la verdad? Y yo llego y le digo, ¿qué? Y llegué y me maturó con pornografía gay. Mira. Y yo quedé así, ah, ok. Te doy fe de eso porque estaba. Entonces estaba allí. Él estaba conmigo y la mujer enamorada de mí. Eso se me quita la borrachera que vaya a escuchar. Claro, cualquiera. Pero chica, pero te hicieron así un oficio. Chica, pero anda poniendo un error. Pero papi, te lo juro por Dios que ella estaba como si estuviera con héteros bailando. Ella bailaba, bailaba. Y yo la veía emocionada, te lo juro. Y ella estaba súper feliz con sus maricones. Con las mariposas. Yo conocí una chica también, perdón, que me contó, dice, yo soy hétero, total, me encanto conmigo. Pero también me puede gustar un gay porque además me he acostado con gays y hacen el amor divino. Sí. Eso sí es verdad. Voy a tomar por eso. A mí me ha pasado dos oportunidades que dos actrices venezolanas, porque además son gente conocida, me ha dicho, vamos a tener, vamos a tener, vamos a tener sexo, vamos a, pero ya va. No, porque no pasa nada. O sea, relajado, relax y yo. Bueno, a mí me pasó en Sabú, en Caracas. Bueno, me pasó un par de veces, pero una vez me pasó con una chica que saliendo de Sabú, ella estaba saliendo y me dio un beso en la boca, además con lengua y todo, y se lo devolví. Pero yo le dije, ¿quién soy yo para no devolverle el beso? Yo tengo una relación. Y le devolví el beso. Y de repente ella, o sea, tuve como que empezar a apartarla, porque bueno, ya la lengua iba por distintos destinos. Y yo, llegó un momento que le digo, oye, es que estoy ocupado, ¿no? Y le estaba mintiendo, porque obviamente ella no podía decir más. Y ella, no, pero vámonos, vámonos juntos. A mí no me importan los rumores. Pero no te gustan las mujeres. No, no, a mí me gustan los hombres. Mariquísimo. No, me gustan los hombres. Bueno, Maribel, yo creo que busque ayuda. Bueno, si te gusta, te gusta. No, mira, yo, total. Maribel, sanamente, sanamente, usa protección, cuídate, toma el prep. Lo juro, haz lo que sea, pero cuídate siempre, siempre con precaución, siempre con responsabilidad. Pero a ella le gusta ver también a los hombres. Le encanta ver, ella me lo sé. Cuídate, cuídate, le queda ese daño también. No, y hay una escuquita bonita. Te lo digo. Fuertes declaraciones de Francisco León. Ay, Francisco. Gracias. Acuario. Pero nosotros lo hemos de prevención, 305. No, pero bueno, aquí están los cinco minutos. Ayúdame, ayúdame. Muchachos, ya saben. Fueron cinco minutos nada más con Guido. Y tú lo sabes muy bien. Déjalo cerrar, Maribel. Fueron cinco minutos nada más con Guido, así que ya ustedes tienen la oportunidad de escribir y enviar todos sus casos a esta plataforma. YouTube, escríbenos en esta pantallita, en esta sección, y nosotros en el próximo episodio vamos a develar y vamos a hacerles saber a todo el mundo todas sus preocupaciones. ¡Eh! Tú sabes que yo tengo una anécdota con Guido que es muy divertida. Porque cuando nosotros conocemos a Luis Capecchi y yo conmigo a Ayúdame. Guido, te va a llevar un break. Guido, ¿tiene varias anécdotas por ahí con gente de vida? Muchas. Pero cuando Luis Capecchi y yo conmigo a Ayúdame, Luis Capecchi tiene el año de nacimiento de la mamá en 1931, aquí. Y yo le dije, ¿ese es tu año de nacimiento? Mira, yo iba a escupir lo que estaba viviendo. Eso cuando tú me diste el trisando. Tú seguramente no te acuerdas. Pero mira, esa anécdota la tenemos Capecchi y yo nos reímos siempre. Y me dice, ay, me ha dicho vieja. Ay, como que no suma. Y yo, te metí un sonido. Cada hora, cada vez que la veo. Mira, este, chamo, continuamos nosotros. A mí me encanta esa sesión porque es como que te acerca la gente. Me encanta que la gente... Ay, mira, el gobierno está haciendo señas. ¿Te gusta nuestro gordo? De producción, es súper maravilloso. Sí, es fabuloso. Divino. Me encanta. Pero, por supuesto. Y vine por allá de Canarias, de por alguna cosa así. Es una internacionalización de nosotros. Me encanta. ¿Y estás soltero? Sí, pero es hetero, es hetero, es hetero. No, 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 no. No porque vaya es modosito, que vaya tirándome la de santo o nada por el estilo, sino que estoy ahí porque es como buscar conocer a alguien para... Miras algo más, ¿no? Como tener una relación, salir con alguien y tal. Entonces, cuando se ponen como muy intensos a nivel sexual, les digo, hermano, para eso soy grinder. Si quieres meter también el grinder, que es directo. Y vas directo al grano y consigues a alguien que lo que te guste. Claro. Que creo que es mejor. Claro. ¿Y tú estás en pre? No. ¿No? No. Pero aquí todo el mundo. ¿Pres y cómo no vas a estar en pre? Debería. Pero, ¿apelo porque te quiero? ¡Claro! ¡Oye! ¿Cómo así cuando uno queda ahí? No, de verdad, eso de que apelo porque te quiero, tampoco. Tampoco. Es que hay muchas otras cosas. Porque hay muchas pastillas que te protegen de enfermedades. No, pero es verdad. Pero tienes que usar el tesoro a ti igual. Porque es que hay un montón más de enfermedades. Entonces, yo le digo, bueno, yo entiendo y es rico y tal, pero bueno, cuando ya lo conoces, cuando es tu pareja, cuando de repente hay un poco más de confianza. O sea, y con todo y eso, también está el riesgo de que esté haciendo cosas por ahí y que te pueda dar algo más. O sea, hay sífilicos, no reas. O sea, hay un montón de enfermedades que, bueno, que están... Pero es porque te quiero. No, sí. Apelo porque te quiero. Bueno, nosotros en la Florida tenemos a la gente de Prevención 305, que es una organización sin fines de lucro, que te da todas las pastillas. Si te dan el... Esponsor. Te dan las pastillas, el pre, el FED, porque hay de todo. Y es confidencial, perfecto, a la gente de Prevención 305. Amamos porque te lo amamos. We love you. Mira, entonces, Madrid, Madrid. Como me gusta Madrid, de verdad. Me fascina Madrid. A mí me encanta. Tú sabes que, aparte, una de las cosas que más me gusta de Madrid, bueno, aparte de descubrirla a diario, porque sigues descubriendo lugares, es tener la historia de sitios como el restaurante más antiguo del mundo, que está aquí en Madrid y está por el centro. Y es una cosa que es el más antiguo del mundo precisamente porque nunca ha apagado el horno. Entonces, eso lo he descubierto con el programa que yo hago para redes, que es Madrid Inn, y ahora mismo estoy con Janine Barbosa, haciendo un proyecto que se llama Tu Historia TV para EBTV Miami, y estamos saliendo todos los sábados por la tarde allí. A mí me encanta porque yo hablo de Madrid, Janine, pues, entrevista a Chef y habla de gastronomía, de esta ciudad que además es maravillosa. ¡Bienísima! Porque aquí hay de todo, aquí se puede hacer de todo. Y un beso grande para Janine, que la vi ayer, Janine es demasiado divertida. Yo me río mucho con ella porque es todo un personaje. A mí me encanta la gente que es así. Sí, porque tiene como cosas para poder disfrutar, para reírte, para conocer, para aprender también. Sí, porque alguien tan aburrido que nos está así como que, pero ¿qué pasa? Ay, no, yo me voy a estar en casa. Y no le ha tocado, porque a mí me pasaba también, entrevistando, me ha pasado, que hay gente que tiene que sacar las palabras como con cuchara y tú, Dios mío. Pero no mucho. No mucho, pero sí, a veces invitamos, porque bueno, estamos a veces normales, en corre, corre. Vamos a invitar a otra persona, exacto, pero, y nos da un programazo. Sí. Y todo lo contrario también nos ha pasado. Entonces tú dices, Dios mío. Porque hay personas, hay celebridades que dicen, no quiero hablar de esto, no quiero, bueno, no hablo de las luces. ¿De qué hablamos? Ay, le voy a escribir. Porque tienes una historia de algo, no quieres hablar de algo. Mira, tenemos que irnos porque hay que irnos. Ay, Dios mío. Aquí pasa el tiempo rápido, marico. Esto es una magia, o sea, de verdad. Es como estar en la casa sentado, pero no quieres saber más. Y hay que salir a la luna porque a los chicos le dan cosas. Porque se empieza a ver la verdad. No, en la mañana. Y yo no llego a la mañana. Yo no salgo hasta la mañana. ¿Ah, no? No. Yo que salga el sol y que me vean la cara de verdad. No. Miren, ese. La cara de verdad. Muy integrante. No, y la campanilla ya baja, pero... Bueno, pero igual me lo voy a ir. No, me despido. A mí me gustan los dos besos. Yo ahora estoy dando puro dos besos. Bueno. No, eso no lo sabemos. Los besos en la boca. Vamos a invitar a la gente que se suscita a nuestro canal. Y no es tu... Y acuérdate de la campanita. Bueno, por supuesto, claro. Bueno, no pueden perderse toda esta serie de entrevistas que tienen mis dos amigos, Carlos y Franklin, que además ha estado súper divertido. Y estoy seguro que todas las que vienen en Madrid van a estar muy divertidas, entretenidas e interesantes. Así que, ya saben, suscríbanse. Como lo hacen, como lo hacen. Pero vale, mira que... Si ahora los queremos, muchas gracias. Gracias, Francisco, a ti por aquí. Y nuestra manito muerta. Como debe ser. Al momento de comprar o rentar un vehículo en Miami, la mejor opción es Audi Toyota, con los mejores precios del mercado. El lugar donde entras caminando y sales manejando. Sobre ruedas Tenerife. El mayor stock de neumáticos de Canarias. Estamos ubicados en el polígono industrial El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife. Sobre ruedas Tenerife. El viaje de tus sueños es una realidad gracias a la asesoría personalizada de Maffer Ferreira Travel, que diseña junto a ti el itinerario perfecto. No pongas límites a la hora de viajar. Solo prepara tus maletas y entrégate a una experiencia inolvidable con Maffer Ferreira Travel. España Abogados. En España Abogados hacemos tu plan migratorio, visados, estancia, residencia, viceestudiantil, para que residas legalmente en España. Vive la experiencia con nosotros. España Abogados. ¿Vives en el sur de la Florida y deseas cuidar tu salud sexual? Entonces contáctanos porque somos los mejores. Prevention 305 y obtén la atención y medicamentos gratuitos. www.prevention305.org Open Closet